Bueno, Gonzalo Fernández, el presidente ganador de la séptima carrera con el ejemplar número 7. Hoy, ¿San Fernández puede ser? ¿San Fernando puede ser? Ojalá, ojalá. No de mi parte, pero bueno. Mi papá ya ganó unas cuantas, así que muy contento. Bueno, se hizo difícil, vi que venía haciendo un poco de cambio, puede ser. No agarraba el barro, puede ser. No, la pista está muy fea. Venimos toda la carrera buscando la mejor parte del piso. La yegua, bueno, le costó un poco, pero arriba creo que hizo una buena carrera. Y creo que muy positiva, porque desde las tres últimas tiene dos ganadas y un segundo. Sí, bueno, viene en ascenso, está corriendo muy bien, sigue mejorando día a día y esperemos que siga así. Bueno, Gonzalo, ¿Tenés alguno más? Sí. No, no, ya terminamos. Bueno, a descansar entonces. Gracias.